Comienzo con una felicitación a la comunidad china por la celebración ayer del Año Nuevo Lunar, la más importante de las fiestas familiares para más de 2.500 millones de personas en decenas de países de todo el mundo. Y ojalá que esta alarmista solicitud no provoque que la fiesta se vea empañada por brotes racistas o xenófobos o amenazas contra la numerosa comunidad china en España, como ha ocurrido en las anteriores ocasiones en las que las derechas han desplegado su arsenal de mentiras conspiranoicas antichinas a cuenta del COVID. Todo para dañar la imagen de España y de nuestro Gobierno en el mundo. Los ministerios de Sanidad de la Unión Europea han reconocido que la situación epidemiológica en Europa y en España es muy estable. En breve, en toda Europa se van a suprimir totalmente la obligación de utilizar mascarillas en el transporte público y la prioridad es continuar la vacunación. De la misma opinión, por cierto, es el responsable de salud del Partido Popular, el médico Antonio Zapatero, quien decía respecto a la evolución del COVID el 29 de diciembre, un día antes de que la diputada Ana Pastor registrara esta solicitud de comparecencia a la ministra, el primer mensaje es de tranquilidad. Solo preocuparía si aparecieran nuevas variantes en ese contexto. Mi recomendación fundamental es tranquilidad. El Ministerio de Sanidad ha informado que solo se han detectado dos casos positivos de COVID en los vuelos procedentes de China y los dos de variantes conocidas. En China, las autoridades han adoptado medidas contundentes contra los contagios, evitando la propagación de nuevas cepas. Y la derecha, tanto el Partido Popular como Vox como Ciudadanos ahora, muy preocupados hoy con la posible extensión de la enfermedad en China, han criticado, sin embargo, sistemáticamente las medidas de salud pública tomadas en China para impedir la extensión del COVID, tachando estas medidas de control político. Pero cuando las autoridades chinas flexibilizaron su política de COVID-0 el pasado diciembre, suprimieron las cuarentenas sanitarias de entrada en el país y reactivaron el turismo de salida para los ciudadanos chinos, entonces las derechas critican las decisiones que ellos mismos reclamaban. China ha administrado más de 3.400 millones de dosis de vacunas y tres de las diez vacunas contra el COVID avaladas por la OMS son fabricadas y utilizadas masivamente en China y, por cierto, exportadas a todo el planeta en programas de cooperación farmacéutica y sanitaria. Al Partido Popular no le interesa ni el COVID ni la supuesta extensión de la enfermedad, sino iniciar su particular campaña electoral ordenada por la señora Ayuso a todo el partido, generando alarma social sin justificación alguna. El 29 de diciembre la señora Ayuso inició su campaña para las elecciones autonómicas con ataques al Gobierno de España, como en los mejores tiempos de la pandemia, exigiendo medidas extraordinarias tras finalizar China las medidas de COVID cero. Ayuso necesita darle alguna utilización al Hospital Zendal, la macroobra realizada durante la pandemia por la Comunidad de Madrid para mayor beneficio de las empresas constructoras. Ya saben, 170 millones de euros y ni un quirófano. Obra con la que intentó ocultar, por cierto, las 7.200 muertes ocurridas en las abandonadas residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid. Ahora Ayuso exige controles a los vuelos que llegan a Barajas y anuncia pomposamente un protocolo anticovid en las residencias de mayores que consiste en, literal, recordar la obligatoriedad del uso de las mascarillas e insistir en mantener el stock de batas, mascarillas y gel hidroalcohólico. Ni una medida más. La Consejería de Sanidad del Gobierno madrileño envió una carta a la ministra, a Darias, invadiendo, por cierto, las competencias del Estado, pidiendo un control extraordinario para los viajeros que llegaran a Barajas procedentes de China, en lugar de dedicarse a ejercer sus competencias sanitarias de forma mínimamente eficaz, como vemos todos los días en las calles y en las ciudades de Madrid. Mientras Ayuso calificaba la situación de alarmante, el responsable de Salud Pública de Feijó, el doctor Antonio Zapatero, dice que no es para tanto y pide normalidad. Pero la diputada Ana Pastor ignora el criterio del doctor Zapatero y se alinea con la demagogia de Ayuso, pidiendo la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad. Mire, yo solo les voy a recordar que el 22 de marzo del 2020, en el momento más difícil de la pandemia, cuando en España no había ni mascarillas, ni gel hidroalcohólico, ni EPI, llegaron al aeropuerto de Barajas los primeros materiales médicos donados por el Gobierno chino-España. Por favor, no utilicen una pandemia mundial para hacer campaña electoral, no vuelvan a poner en riesgo con su demagogia la colonia china residente en España y, por supuesto, votaremos no a esta comparecencia.